Con el objetivo de reunirse con diversos gremios productivos de la provincia y analizar varios aspectos en torno a la actividad agrícola orense, Javier Ponce, ministro de Agricultura, visitó Machala. El funcionario en rueda de prensa explicó el trabajo que cumple el ministerio con el propósito de favorecer a los sectores agrícolas de esta región. Tengo una amplia reunión con productores de todos los sectores, ganaderos, productores de banano, camaroneros, etc., pequeños productores con los que vamos a hacer un repaso, que hacemos periódicamente un repaso de cómo van algunos conflictos de tierras y cómo van algunas acciones de asistencia técnica y de acompañamiento a los productores. El ministro destacó que la cartera de Estado que representa está siempre presta a ayudar constantemente a todos los sectores productivos a través de incentivos y programas de beneficio. La ayuda y el apoyo a los productores es permanente a través tanto del plan Semillas como de la asistencia técnica, como de la acción de la UNA que está importando fertilizantes. Esa es una atención permanente que damos. Ponce también recibió informes respecto a varios trabajos de investigación que se están desarrollando en torno a un aceite agrícola alternativo para trabajar en el tema de la producción orgánica.